ok nosotros continuamos en esta ocasión pues ya conocimos un restaurante, bueno es el mismo restaurante no más que por acá, no más que otro, es que son dos restaurantes en el mismo lugar, exacto, que bien para aquellos que les gusta tierra, bueno si esta bondoga también, pero en modo que hay de todos, si o no, estos son los vestideros, estos son los vestideros exclusivamente, tranquila Lisa todavía no, ella ya se muere por ponerse el traje de baño, ella ya quiere liberarse del calor, ya quiere liberarse del calor, uno de esos dos va a usar, ahorita la andamos deteniendo ahí, que no se lo ponga, pero ella anda con ganas de salir con eso para la puerta, eso, soy especial que tenía que traer dos, no podía quedar mejor, y acá, la ducha, me imagino que la ducha, si esta es la de la ducha, es el vestidero y los manos, todos aparte, mire que bonito, que bonito, porque si no te agarras un cuarto, pues hay también, y accesibilidad para que puedas en familia, optar, donde esta el restaurante, la segunda terraza también, ya vimos por ahí, que esta a un costado, mira que rico se siente el clima acá, porque acá tenemos enfrente al mar, que es lo que usted realmente puede optar, pues opte por restaurante leones marino, si uno sin día Lisa, su mayor satisfacción es estar acá, exacto, acá hay de todo señores, de todo, cuando hablamos de todo es porque de todo, usted puede encontrar acá en leones marinos, restaurante ubicado en playa el cuco, si o no chicas? la vista al mar, ajá, eso iba a decir con vista al mar, y que tal les parece la vista al mar, o que? un poquito, exacto, que mas se puede pedir realmente en estos lugares, no? pues traer el dinero y poder que lo atienden bien, va? también, sobre todo tener el dinero para poder pagar, exacto, uff, yo por eso pongo carita triste, por qué? si, bueno si presenciamos el mar, pues lo tenemos a un costado, vea a Cindy y a Lisa, estamos insertando, que bonito se ve el mar, por mí, que lo tenemos pues, a una accesibilidad, así como a nosotros nos gusta, eh? estoy atrevando la cara triste de su, si, no, este, no estoy viendo el mar, que fújate que hoy acá veo más gente, no sé por qué, a ese lado, no, es que la, siempre la gente, o como está más cerca, verdad? si, está más cerca, exacto, está más cerca, ah, normalmente eso, eso pasa cuando es fin de semana, si, quizás desde hoy, para jueves, viernes, sábado, o sea, está por semana, y vemos, ya, desde, pero el clima acá, si está, está muy rico, o sea, la brisa, entre la brisa y el calor, creo que hace un buen día, y la comida, exacto, mira, y la curiosidad de lo bonito que tiene todo esto, vea? eso, me imagino que de noche prende más luces, y se ve así como las estrellitas, ve que está bonito, está muy bonito, aquí se vive el jueves de amigos, el jueves de amigos, oye, 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 jotka, oye, jueves, el jueves, hoy te comprendo. llegamos en un lugar muy oportuno, no? un día muy oportuno. Que podemos disfrutar. Ella rodeada de toros. Lisa nos presenta su ganado. Si va bien bonito, bien bonito. Así que quien se meta conmigo se mete con mi ganado. Lo bueno es esos bonitos detalles para que realmente cómo están. Sí, está muy bonito acá. Es que eso, hay una parte cultural, pero hay una parte también bastante, como le llamamos, actualizados. Por ejemplo, el karaoke, el pan, la comodidad entre familia. Ella se está acomodando porque ella está esperando su familia. Hey Cindy, tranquila. Ah, si ahí ve. A menos que ustedes no quieran comer. No, sí. Alisa, anda, ve, porque ahí está el otro menú. No te preocupes. Agarra el otro menú y ve aquí vos. Exacto. Gracias, eres muy amable. Debería ser mesera, ¿verdad? Sí. Te agarras ahí el menú del dólar, Alisa y Cindy. Julio, ¿cómo se estaba pensando en adquirir? No lo que tomemos agua porque de dólar no hay. Ah, ¿verdad? Julio, para conocer un jueves de amigos, pues yo quiero el menú de 25 dólares. Uy, la nada quiere, pues la señorita. Le gusta el terminador, al terminador. Al terminador, al terminador le puse un tono de negro. Es que ella, pues no te pudo contener. Y además. Vea que sí. Pues muy bonito, muy bonito el ambiente que se ve acá, vea, realmente, Alisa y Cindy. Y dice, ala terminador. Al terminador. ¿Qué? 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 Comprendan, amigos? El hambre. El hambre. Lo dio además. Yo no quería la reconocer. Sí, aunque ya es hora casi, vea, de poder ver los plantillos exquisitos, ¿no? Vamos a ver cómo no hay los niños, está maravilla, está hermosa. Los coctelitos, piña colada. ¿Cuánto imaginas que van? Bueno, y cuando hablamos de eso trae piquete, uno trae piquete. Obviamente. Mojito cubano, chico, mojito cubano. Sex on the beach. ¿Por qué te ríes? Porque es una bebida. ¿De veras? ¿Pero por algo le pusieron Sex on the Beach? Ni idea. ¿O no? Ni idea porque no se vende. Claro que algo pasó por esos lados, ¿sí o no? No lo había visto. Y fue lo que ella tuvo que venir a leer. De todo lo que había, fue lo que leyó. El Sex on the Beach. Sí. Sex on the Beach. Super Sex on the Beach. Solo de escuchar los emocionales. Ante el tono de voz le cambió ya. Claro que sí. Riquísimo todo, realmente. Así es pues que hay que disfrutar. Pues sí que vamos a pedir. Pues se va a pedir de todo, que es lo más importante. Para que disfrute. Así que mi gente recuerde, aquí se vive el Jueves de Amigos en restaurante Delfín. Ah no, leones, vea. Leones marinos. Leones marinos. Leones marinos. No se les olvide. Hotel, bar y restaurante Playa. Playa El Cuco. Uhhh. ¿Quién no va a querer disfrutar? Así como está esta familia. Pues disfrutando señores. Así que véngase. Disfrute. De todo lo que puede usted obtener. Miren esta vista preciosa de la playa El Cuco. Donde realmente pues la gente viene a disfrutar. Y usted puede ser de aquellas personas que realmente pues le gustan nuestras playas. Así como ellos pues vienen en familia a disfrutarnos Cindy y Alisa. Claro que sí. Pues disfrutar aquí en este lugar hermoso. En familia, entre amigos, en pareja. Puede hacerlo como se guste en la compañía que elija. Para su mejor opción de disfrutar lo que es la playa. Aquí está muy bonito ese lugar. Y lo mejor de Leones Marinos es que está en la entrada del Cuco a mano izquierda siempre. Así que ahí pues a unos 50 metros, más o menos, está de la entrada principal. Para que usted pueda venir. No hay ninguna pérdida. Está súper accesible y el lugar está bastante amplio. Súper bonito. Así que lo va a disfrutar. Le va a gustar muchísimo. Y nosotras pues ya estamos listas. Casi, casi, casi. Para ir a conocer esa playa. Ya nos vamos a ir poniendo un poquito más cómodas. Para ir a esa playa. Tomar el sol. Nos vamos a hacer un bloqueador y todo eso. Porque no queremos hacernos más negritas. De lo que ya estamos pronunciados. Así que no puede perderse nuestro siguiente video. Y si no se ha suscrito, suscribirse y dejar su comentario. Exacto. No le dice a que se suscriban. Deben de suscribirse, dejar sus comentarios y darle me gusta a este video. Exacto. Uno de dos. Vengan a disfrutar a este restaurante. Está muy recomendado. Recuerden que abajo va a aparecer el número de teléfono donde ustedes puedan también comunicarse. y puedan ya reservar, vea, la avenida acá a este lugar. ¿Puede venir un gran familia? Sí, estamos viendo las mesas que son bastante amplias. Además, ya me estaba acomodando en una de ellas. Sí, vea. Son familiares. Son familiares. No queda adiós. Vamos a ver al fondo algunas familias ya. Ya, que vinieron. Disfrutando los platillos, disfrutando la playa, el ambiente, los amigos. Y qué mano se va a poder disfrutar acá en la playa, el cuco. Hay de todo. Hay de todo. Hay que rebuscar, hay que traer dinero, hay que pedir prestado. Hay que ver qué enseñamos. Exactamente. El teléfono es el que más rápido lo agarran. Ok, mi gente. Síganos en nuestro siguiente video porque vienen los trajes de baño con Cindy y Alisa. Señores, para disfrutar playa, el cuco. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal El Salvador Daily y mirar nuestro siguiente video.